Paola Ángel es una de las personas que tiene una fundación para proteger animales en el municipio de Yopal. Las personas lo conocen hace muchos años en esta lucha de la protección de los animales. ¿Cuál es su opinión frente a un proyecto que se ha iniciado por parte de la gobernación de Casanare para mejorar la vida de muchos animalitos que se encuentran abandonados y la de ustedes también que tienen una lucha diaria para poderlo sostener? Bueno, hola, buenos días. Hoy estuvimos haciendo presencia aquí en la Asamblea Departamental donde agradecemos inmensamente que por primera vez en la historia un gobernador haya incluido en su plan de desarrollo temas tan importantes como es el hospital público, como es las esterilizaciones gratuitas, como es la política pública y el bienestar animal. Hoy nos sentimos contentos y esperamos que el mensaje haya llegado a todos los honorables diputados para que sea una realidad. Nosotros somos pioneros en el departamento, somos Fundación Huellitas, creada hace más de 17 años, de donde, como decía hoy yo, nos sentimos muy orgullosos que muchos animalistas, muchas fundaciones se crearon a partir de allí. Así que esperamos que haya llegado el mensaje, que haya quedado claro y que en el plan de desarrollo queden plasmados estos puntos tan importantes, no solamente para los animales, sino para los animalistas que en última somos los que nos guerríamos por salvar vidas. ¿Han sentido el respaldo de los diputados, al menos durante su intervención y durante el análisis del plan de desarrollo para que se aprueben esas iniciativas que quedaron plasmadas inicialmente? Bueno, sí, hoy quiero agradecer al diputado Eduardo Antolínez, que nos invitó, nos hizo la invitación para venir a participar de esta decisión tan importante que esperamos que se tome. Vimos muy atentos a todos los diputados ponentes, tomando nota de lo que se requiere, quedaron algunos puntos por fuera que esperamos que se puedan incluir, como son los animales de producción, de lo que no se ha tocado ningún tema y esperamos que quede plasmado este punto tan importante. Paola, como pioneros en el departamento o en la capital del cuidado y la protección de los animales y que usted misma lo manifiesta, llevan muchísimos años, ¿fueron convocados para poder crear ese documento que iba a ir en el plan de desarrollo y poder tener esa articulación con todas las asociaciones y las entidades que protegen a los animales? Bueno, nosotros no fuimos invitados a crear el documento, incluso lo trabajamos mucho con el colectivo animalista, unas mujeres que llevan un año con este proyecto, que han ido de municipio en municipio viendo las falencias y las necesidades y fue con ellas, con quien realmente se trabajó este borrador. Nosotros días antes nos reunimos con el señor gobernador, con César Sorro, le pasamos el borrador, le dijimos cuáles eran las necesidades y cuáles eran las posibles soluciones. Pero que nosotros hayamos como fundación pionera, como personas que llevamos tantos años en esta temática y en esta problemática, que hayamos sido invitados, no fuimos invitados a la mesa de trabajo que se creó con la senadora Andrea Padilla, nosotros no fuimos invitados ni fuimos escuchados tampoco. ¿Tienes que por cuenta de eso quedó cojo tal vez ese proyecto que se formuló? Bueno, se incluyeron muchos puntos que a diario vivimos los animalistas, como son las esterilizaciones gratuitas, la móvil de esterilización, como es el hospital público, porque nosotros realmente estamos reventados en deudas, estamos reventados en animales. Yo soy la fundación que más animales tiene. En estos momentos tengo más de casi 100 animales entre perros y gatos y como se dan cuenta, muchos son discapacitados, ella no tiene ojos y muchos de los que están en la fundación están en sillas de ruedas, son ciegos, son sordos y muchos en un 80% son abuelos. Entonces creemos que quedaron puntos importantes. Sí hizo falta algunas cosas que pues esperamos que hoy con la intervención que se hizo, pues puedan quedar también vinculados en este proyecto. ¿Esperan entonces ustedes que con este proyecto por fin se pueda tener un alivio para el sostenimiento de esos animales? Sí, esperamos que lo aprueben porque para nosotros es importante el ya no tener que pagar deudas gigantescas de veterinarios, el no tener que preocuparnos por cómo vamos a esterilizar los animales, el no tener que estar recogiendo tantas camadas de animales botadas día a día, porque no hay jornadas de esterilización gratuitas, porque no hay jornadas de esterilización que lleguen a las personas de bajos recursos. Entonces esperamos que los honorables diputados hoy tengan en cuenta nuestras palabras, que seamos escuchados y que hagamos historia por primera vez en el plan de desarrollo que hayan plasmado todos estos puntos tan importantes para el departamento de Casanare. ¿Se encargarán ustedes como gremio animalista que esos recursos realmente lleguen al beneficio de los animales, que no se convierta en un contrato quizás para beneficio de terceros? Bueno, nosotros esperamos llegar hasta donde nos lo permita. Realmente algo que hemos visto al no ser por ejemplo invitados a la reunión de la senadora es que esto va más como por colores y por partidos. Entonces nosotros en este punto esperamos que ya pasaron las elecciones, ya pasaron las candidaturas. Ahorita no podemos hablar de colores, ni verde, ni rojo, ni amarillo, ni nada. Ahorita estamos hablando de una causa, de una causa en común. Entonces pues claro que sí llegaremos hasta donde nos lo permitan, porque pues como ustedes se han dado cuenta, la fundación ha sido excluida de varios eventos.